Saliendo de la licorería con mi botella en la esquina de la pico y unión Cuando pasa un riguillera con pistola por fuera apuntada porque me mira pelón Yo les dije que no soy de ninguna pero a veces no importa eso aquí en el ley Si no en la calle loco es la jura y en este caso calle Rizzo sigue vivo el rey Sigue el cuento camino por banión rumbo al apartamento y ahí viene la patrulla con el sargento puerco La chota por acá trae el gatillo suelto y bolsas de polvito que aparecen en lo nuestro Con ganas de correr pero digo para qué me canso de volada luego me pega la sed Pistolas apuntadas a mi segunda vez con las manos en el aire pasando ridiculez Mándales un dedo a la ley de mi parte sobrevivir en la calle es un arte Solo Dios está pa' perdonarte el diablo y el fuerte están para quemarte Yo nunca dejo la calle esta mi sangre sea como sea a mi me vale madre Cuidado, cuidado, cuidado mi niña, cuidado en la esquina La calle te mira, la calle respira La calle, la calle la que te quema, te quita, te saca, te roba, te toma, te espía de noche, de día La calle, la calle la que te quema, te quita, te saca, te roba, te toma, te espía de noche, de día La calle, la calle, la que te toma, quítate, sácate, ródate, toma, espíate, noche, día Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que te quema, te quita, te saca, te roba, te esquina, noche, día Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, la esquina La calle te mira La calle respira Cuidado, cuidado, mi niña Cuidado, cuidado, la esquina La calle te mira La calle respira La calle respira La calle respira La calle respira Apeaide La calle respira